La gente venga a apoyar al equipo, que es muy importante para nosotros. Es una motivación nuestra, así que también muchas gracias por venir. Es que es muchísimo importante que la gente venga a apoyar. Es una motivación muy linda. Podemos hacer un gran partido para apoyar muchos. Creemos que nosotros, si ganamos mañana, tenemos mucha posibilidad de desajuntar a la lidilla, sabiendo que todavía faltan dos fechas. Pero sabemos que es un partido duro, difícil, complicado como lo son todos. Y por nuestra parte hacer lo nuestro, para hacer un gran partido para nosotros. Lo más que somos locales, no nos iría a presionar y a apoyar el partido en 100-0. De esa manera vamos a jugar.